¡Suscríbete! Madrugadas y el reloj a cuatro, la noche estrellada muriendo de infarto Ese chico de talento innato, la boca cosida encerrada en su cuarto Él quiere llorar, su cuerpo no es apto, recuerdos que duelen por más que lo aparto En la vida me muero, me adapto, tengo que cambiar, ya lo capto Flotando siempre en paradise, mundos paralelos, perdido en mi barra Estumbado en la cama con música sad, sigo cantando solito en la sala Teniendo el gatillo de ahí para la bala, fumando placeres hacia esa ventana Cámara lenta, dando en diana, me he ido cayendo de toda mi rama Voy rumbo a Madrid, poniendo, poniendo, poniendo mis velas Con la botella de ron, la cual siempre estuvo sujeta a mis penas Sabiendo que es duro y me cuesta, y en vez de sumarme me resta He pasado demasiado tiempo pensando que nunca tendré la respuesta Voy rumbo a Madrid, poniendo, poniendo, poniendo mis velas Con la botella de ron, la cual siempre estuvo sujeta a mis penas Sabiendo que es duro y me cuesta, y en vez de sumarme me resta He pasado demasiado tiempo pensando que nunca tendré la respuesta Mátame y veremos mañana, sigo soñando en brazos de una nana Vuelo como Kobe sobre ese minuto sabiendo que es duro pero existen ganas Rompe las reglas a base de rayas, sabe que es duro, mira por la valla He crecido y no doy la talla, el cerebro y la mente me falla De 0 a 100 con los ojos perdidos, buscando el tesoro enterrado en el filo Miles de palabras pero en un despido, las copas que quedan rebosando vino Mi super estrella, fin de lo que ha sido, mi último asalto pendiendo de un hilo Volando muy lejos, se escapa del nido, llenando sus hojas con tinta de pilo Teniendo dilema, disfruta al que ama, pero todo acaba formando mil dramas Se apaga la hoguera, asfixiando la llama, caminos a Roma, buscando la fama Pensando en las buenas, saliendo mi amala, sus ojos de pantera, cortando mis alas Viste de noventa, con traje de gala, por más que tengo no me encuentro nada Voy rumbo a Madrid, poniendo, poniendo, poniendo mis velas Con la botella de ron, la cual siempre estuvo sujeta a mis penas Sabiendo que es duro y me cuesta, y en vez de sumarme me resta He pasado demasiado tiempo pensando que nunca tendré la respuesta Voy rumbo a Madrid, poniendo, poniendo, poniendo mis velas Con la botella de ron, la cual siempre estuvo sujeta a mis penas Sabiendo que es duro y me cuesta, y en vez de sumarme me resta He pasado demasiado tiempo pensando que nunca tendré la respuesta Sabiendo que es duro y me cuesta, y en vez de sumarme me resta